Panamá, un ritmo clave para el comercio mundial. Por el canal pasan cerca de 516 millones de toneladas de mercancía. No obstante, también representa una oportunidad importante para el trasiego internacional de drogas. Por años han operado bandas criminales locales que junto con el Clan del Golfo de alias Otoniel son prácticamente dueños del puerto de Colón y que cumplen con sus fines delictivos. Impacto Mundo te presenta el perfil criminal de alias Marshall, el más peligroso criminal panameño y su influencia en la región para el trasiego mundial de drogas. Este es un contenido netamente periodístico e informativo y no expresa posición alguna de Impacto Mundo frente al mismo. Desde el 2019 se han adelantado distintos operativos para frenar el tráfico de drogas en Colombia. En especial la cocaína y el fentanilo. Existe un flujo creciente muy destacado donde las autoridades panameñas incautan una y otra vez toneladas de estos narcóticos. El puerto de Colón en el Atlántico es la principal entrada al canal de Panamá. Bandas criminales como Calor Calor y Bagdad se disputan el control del tráfico de narcóticos y el principal líder más visible es conocido como alias Marshall. Conocido como Eduardo Macea, es el nombre correcto de alias Marshall. Él sale a la luz pública en el 2019 cuando en un operativo cerca de las riberas del canal en un área turística se da un enfrentamiento entre las autoridades de la Policía Nacional y un grupo de personas. Así lo señala Ismael Gordon, periodista para La Estrella de Panamá. Quien es dirigida o dirigida porque está detenido ahora mismo con una condena de 15 años que se leyó este mes de agosto. Y en ese momento se empieza a conocer realmente quién es Marshall. Y poco a poco vamos conociendo cuando se detienen en el 2019 cerca de las riberas del canal que tenía un poderío muy grande en el ambiente de las bandas criminales. La segunda zona franca más grande del mundo, Colón, está sediada por el narcotráfico. Eduardo Macea, mejor conocido como alias Marshall, aparentemente sigue delinquiendo desde la cárcel de Punta Coco, que fue su último reclusorio antes de ser trasladado. Allí logró contactarse con enlaces claves entre familiares y amigos para seguir operando tras las rejas. Pero lo que demuestra es el poderío que tiene. Está detenido y seguía dirigiendo una operación criminal. En agosto de 2022 se desarrolló el operativo Fuego, donde detuvieron a 43 personas sindicalizadas de pertenecer a la estructura criminal Calor Calor que lideraba alias Marshall. Él estaba dando órdenes cuando los familiares lo iban a visitar a la cárcel. Le entregaba los... ¿Qué tenían que hacer? Por medio de... como una carta. No había demás, sino un papel, una carta, un escrito. De esa manera se estaba manejando Marshall, según las autoridades, cuando se leo, se sustenta la legalización de las 43 personas que están detenidas. Las redes del Clan del Golfo tienen una conexión directa con los grupos del crimen organizado de Panamá, como Bagdad y Calor Calor. Se les hacen llegar toneladas de cocaína para su distribución y trasiego hacia Centroamérica y el mundo entero. Por lo general, los traficantes prefieren enviar lanchas desde la ciudad colombiana de Turbo, en el Golfo de Urabá, hasta la provincia de Colón, en Panamá, comentó Grisel Betancur, periodista independiente del país centroamericano. En diciembre de 2021, las autoridades panameñas lograron la detención de varias personas ligadas al Clan del Golfo. Te puedo decir, creo que fueron 9 millones de dólares que se decomisaron en Colón, justamente. Las bandas criminales panameñas están estructuradas cada una por cerca de 40 pandillas, que operan de forma confederada. Se enfrentan entre ellas para controlar el microtráfico y el envío de droga hacia Centroamérica y los Estados Unidos. Estas son bandas que sí operan en Ciudad de Panamá y en los últimos años, según las autoridades panameñas, han ido abriendo sucursales en el resto del país, pequeñas células que se han ido transportando hacia el resto del país. Alias Marshall, gracias a la ubicación estratégica de Panamá, logró construir un capital muy sólido que le permitió tener apartamentos de lujo en la isla de Naos, una zona de muy alto prestigio en este país y que están valorados entre 300 y 500 millones de dólares. Allí se llevó a cabo la captura en el 2019 y en agosto de 2022, finalmente lo sentencian a pagar una condena de 15 años de prisión. Ahora, ¿tú qué piensas? ¿Alias Marshall será el último eslabón del crimen organizado en Panamá? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios.